Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Fe Canaco va a cumplir con la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de que ninguna niña, niño o joven de secundaria se habrá de quedar sin su uniforme en el ciclo escolar 2. Señaló que para el organismo representa un gran compromiso cumplir con esa red de distribución, pero a la vez es un motivo para contribuir a la unidad y trabajo conjunto que habrá de llevar a Sonora al desarrollo integral. Empezamos muy bien, en tiempo y forma con el envío y entrega de esos más de 4.000 uniformes y zapatos escolares en los municipios de la Sierra Alta de Sonora, y seguiremos con este ritmo cumpliendo en Nures, Huepac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Arizpe, Opodepe, Rayón, Banamichi, Babiácora, enfatizó. El líder de la Fe Canaco destacó que a unos días de haber iniciado con la entrega en los municipios, tanto personal del organismo, así como las madres y padres que se han estado dando cita para recoger su uniforme han tenido buen manejo de información y eso permitirá cumplir al 100% con la encomienda. Recordó que este jueves, se entregarán en el municipio de Huepac, en la Escuela Primaria, 10 de mayo, y en el municipio de Aconchi en la Escuela Primaria, General Francisco Contreras, desde las 9 a 3 horas. Es de suma importancia que las madre, padre o rotura que vaya a recoger los uniformes, lleve consigo los vales impresos que ya fueron distribuidos por la Secretaría de Educación y Cultura, a través de cada instancia educativa, concluyó. E.X.P.L.G.V.M.A.Y. 2019 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.